En la dimensión metropolitana se dio una particularidad que es que la Acción Católica presentó un proyecto sobre el Riachuelo y a partir de eso y para aclarar a todos los miembros de Metropolitana, invitamos a alguien de la FARM, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, para aclarar cuál es la situación actual, no solamente del fallo, sino de la situación de Acumar. Les recomiendo la lectura de esto, porque es muy largo, todo lo que se habló, la persona de la FARM que concurrió es parte del cuerpo colegiado que trabaja, trabajaría debajo o con el pueblo de la nación, solo que no existe el defensor del pueblo de la nación desde el año 2008. Por lo tanto, les falta una cierta de legitimación, no obstante lo cual siguen trabajando sin recibir ninguna retribución por este trabajo, pero siguen haciendo el seguimiento del PUA. Es del plan integral de saneamiento del Riachuelo. Hubo muchas preguntas que mostraron el nuevo conocimiento de los entretelones y de la historia tan larga ya de la cuenca y del fallo. Luego, respecto del tratamiento de las leyes que se presentaron, en cuanto a la ley de mencionados científicos, se hizo igual que la dimensión física, se propone que no sea una ley distinta, sino que la ley de mencionados cultural, se agregue la ley, el artículo, y también parte del jurado, que tengan consistencia con los temas a tratar. En el tema de las reacciones, la persona que teóricamente tenía que presentar, que también está ausente, no pudo explicarlo, por lo tanto, no lo consideramos. Y en cuanto a la ley de mujeres que abre el camino para el barrio rollo, bueno, por supuesto se aprobó este proyecto. En cuanto a la ley de la recomendación de mitigación de la contaminación acústica, hubo opiniones de no seguirla hasta que la propia dimensión haya completado más. Porque, por un lado, hay una muy fuerte justificación, muy referida a la contaminación ambiental. Estaba presente el grupo de meteorólogos, que consideró que esta no era la esencia del proyecto, por lo tanto, debía suprimirse y acotarse a lo del ruido. Y en el tema del ruido, tenemos el problema de que la competencia del transporte metropolitano es nacional, y no son fáciles las implementaciones de las medidas. Por lo tanto, se quedó en que se trabajara nuevamente en la dimensión institucional. Respecto de las tareas para el PUA de Metropolitana, que fueron muchas, es muy grande la presencia de miembros de la dimensión metropolitana en los talleres PUA-COPUA. No voy a agregar, porque ya fue sumamente dicho, pero sí aclarar que en estas reuniones la presencia del COPUA es solo presencial. Es decir, ellos no hablan ni opinan sobre las cosas que los miembros del COPE y los miembros del foro permanente expresan en esas reuniones. Eso es todo.